Y ya no puedo escuchar gritarme, pero tu cartero ya no puede pararme Que mi vida no llegan a la oscuridad de plantajuelas Y todos me miran a mi Ay, 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 amigos de Magazine, aquí me encuentro acompañado de nada más y nada menos que Gloria Trevi, que se encuentra en Puerto Rico promocionando su nuevo disco La trayectoria ¿Y la trayectoria? Porque son 14 temas de su pasado ya, ¿verdad? Son cuatro nuevos, ¿qué nos cuentas? ¡Uh! Bueno, traigo un disco sensacional que se llama La trayectoria Pero se llama La trayectoria no porque sea mi trayectoria Sino porque es nuestra trayectoria Es como la historia de nuestras vidas Trae 14 rolas que han sido éxitos en diferentes momentos Como zapatos viejos, pelos sueltos Uno de los últimos éxitos que es En Medio de la Tempestad Y pues también trae cuatro temas inéditos Entre ellos la canción Todos me miran Que gracias a Dios está pegando durísimo Me tienes sudando al lado de tuyo Mira, la trayectoria para ti, ¿qué significa Puerto Rico? Dentro de esa trayectoria ¡Puerto Rico! ¡De mi alma! ¡Te quieres chiquitito! ¡Ya! Es que yo no puedo evitar decir que me siento súper contenta Y súper honrada de que Puerto Rico desde el principio de mi carrera Me dio tanto cariño, me dio tanto apoyo Porque yo creo que este es uno de los países más importantes Para cualquier artista latino Entonces, ya te devuelvo ¡Ay, sí! Sí, porque si no, no me dejan hablar No, te dejo, te dejo No, entonces, la verdad para mí es importantísimo Aparte de que yo considero que el público boricua El público de Puerto Rico Tiene un oído musical súper elevado Así que para mí es un gran honor Que me consideren entre sus artistas conocidos Cuéntame entonces, ¿qué es lo que más disfruta ahora mismo con Armando? ¿Qué es lo más que te gusta? ¿Qué es lo más que te cante? Ah, no No, esto no te lo puedo decir Pues entonces la canción que tú le dedicas de este disco La que más te gusta para él Para él, Estrella de la Mañana Y para el público ahora mismo Para este público que nos está viendo ¿Cuál quieres dedicarle? ¿Cuál quieres dejar ahora de esos cuatro temas? Pues fíjate que les quiero dejar la canción de Todos Me Miran Porque es una canción que si estás triste Se va a levantar Y si estás contento te va a reventar Es una rola que tienes que sentir Que tienes que escuchar Es mi primer dancing Es una canción dancing Es para bailar Para que te pongas a escucharla Así en la disco A todo volumen en tu carro Y tiene corazón Aparte del ritmo Nos despedimos bailándola contentos Porque estamos contentos ¿Verdad? Ok ¿Qué enseñas? Pero tú canta conmigo No, no Y todos me miran Me miran Me miran Porque sé que soy linda Porque todos me miran Y todos me miran Me miran Bueno, me puso hasta a cantar Ya ustedes vieron Mira Para el próximo video Esa loca es divina Ella es excelente Mira, tengo que decir Que me acaba de confirmar El compañero Eric Pérez ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video.